Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu telenovela favorita vivir de amor Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo Pero antes de continuar me gustaría saber tu opinión respecto a lo que te pareció el capítulo que acaba de terminar hace algunos momentos Capítulo en el cual fue bastante interesante Y pues bien miraremos el como los problemas van a seguir creciendo el como las indiferencias seguirán apareciendo poco a poco dentro de esta telenovela Pero mejor no te lo cuento y te invito a suscribirte a tu telenovela día a día y a la vez estar al pendiente de capítulos avances teorías rumores y todo lo relacionado a esta exitosa telenovela vivir de amor Que tengas una excelente noche